El cantante Eden Muñoz de calibre 50 se quiebra al hablar sobre la salud de su hijo recién nacido. El pequeño hijo de Eden Muñoz y Paloma Llanes tiene 20 días de haber nacido, pero desafortunadamente padece bronconeumonía. Hace unos días, el vocalista de calibre 50 anunció que su pequeño hijo Matías, quien tiene unas cuantas semanas de nacido, tenía problemas de salud, por lo que el líder de calibre 50 ha estado informando de la evolución de su hijo, quien nació hace casi un mes. Y aunque dijo que quería subir un video, aseguró que la sensibilidad no lo dejó, por lo que escribió un extenso mensaje, acompañado de una fotografía en la que se ve a su esposa con su hijo Matías en los brazos. En dicho texto se puede leer, El diagnóstico de Matías es grave, pero bendito Dios dentro de ese contexto está estable. La evolución es lenta, pero favorable. Sinceramente no vengo a hacer énfasis en la gravedad de la situación, sino en algo que nos tiene con la fe y la vibra en lo más alto. Algo tan valioso como la fuerza de quien apenas hace poco más de 20 días conoció el mundo, y hoy se aferra con todas sus fuerzas a la vida, dijo Edén Muñoz. El cantante destacó que además del medicamento y de todas las estrategias de los médicos especialistas, Matías recibe mucho amor de su equipo de doctores, quienes son comandados por el Dr. Garay. No suelo ser de las personas que piden ayuda, mi naturaleza es brindarla. Me siento cómodo allí, pero esta vez al borde del colapso y en un acto de humildad, levanté la mano y les pedí por favor una oración por Matías, porque sentí que necesitábamos más, un empujoncito de fe. Nuestro corazón está lleno de gratitud por las muestras de cariño y apoyo. Por lo que a pesar de la difícil situación, el cantante compartió que este fin de semana tiene que volver a sus compromisos, que es su refugio natural, la música, y que tiene que cumplir con los conciertos que tienen programados en Estados Unidos. Sin embargo, aseguró que se va con la tranquilidad, que lo deja en las manos de los doctores y de su esposa Paloma Llanes. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!